Sabes que no puedo verte ahora, le dije, pero tengo claridad de que no me has abandonado. ¿Irenko? Estás ahí, ¿verdad? Estás pensando que me desespero, pero no es así, amigo. Sé que me oyes. En un instante, su presencia estuvo a mis espaldas y mientras le buscaba, me giré para verlo detrás de mí. Algo me avisaba que ahí estaba, y no me equivoqué. Sabía que tú estabas conmigo, le dije. Sabía que me acompañabas. Convicción en ello deberéis mantenerme, dijo. Mas os ruego, pequeño, que entreguéis vuestra alabanza al Padre, y no a nosotros, pues hemos de ser solamente vuestros hermanos. Si nuestro Señor no ha de permitirlo, no ha de ser. Sí, comprendo, hermano, le dije. Lo que pasa es que agradezco tu paciencia conmigo. De alguna forma, debo hacerlo, ¿verdad? El estado de ánimo variaba en la medida que mi convicción no era firme. Y las tantas apariciones en diferentes ámbitos de planetas que mi compañero me hizo visitar fueron para demostrarme que nuestra mente es sólo el fruto de nuestro intelecto. Lo que vemos alrededor necesariamente no es real, a menos que nuestra mente plasme dicho efecto en nuestro consciente. Los ejes planetarios afectan directamente a los ejes de toda la vida que existe. Todo cuanto es creación consciente, tiene virtudes aventajadas para llegar al Padre. La pregunta es, ¿por qué no es así con todos los seres humanos? Bueno, comprendemos que no toda la cosecha de una siembra es fructífera, que no toda ella se aprovecha. Algunas servirán de alimentos, otras nuevamente de semillas y otras simplemente se pudrirán. Pude ver en las visitas planetarias a muchas personas en otros planetas similares a la Tierra, con tres o más soles, sin noche que les afectara. ¿Por qué la raza humana tiende a superar a otros para gobernarles y no para vivir mejor? Me dijo, muchos sabrán de confundirse en los tiempos postreros, de los ambientes creados para la conformidad de la carne. Muchos de aquellos que se dicen serán salvados por Dios no lo han de ser, si su convicción no es firme en el camino sagrado. Pregunté, ¿cuál es entonces el camino, hermano? ¿Cómo se les puede enseñar a aquellos que no tienen claros sus propósitos? Te vuelvo a mencionar todo esto porque no entiendo el real sentido de lo que me dices. Si Dios es bueno con la humanidad y envió a su Hijo, ¿cómo es que lo mataron? O según lo que me has mostrado con relación a las vidas de nuestro recuerdo en esencias, a través de los espíritus. ¿Cómo es que no fuimos nosotros mismos en otras vidas? Hermanito, me dijo, las vidas que habéis recordado no han de ser netamente vuestras, pues proyecciones de esencias sois. Os digo que la fuente del amor en vuestro mundo sembrado ha de ser por nuestro Señor. Jamás ha muerto, solamente dormido le disteis. Cada integrante de la raza humana ha de encontrar en sí mismo el impulso de su propia energía. Y si no ha de encontrarle, su vida es parte de su decisión. Os digo que muchos seres trabajan para otros que no han de ser dioses y han de entregar su esencia de energía a otro destino forjado por su propia decisión. Cada miembro de razas creadas debe elegir su destino. Comprendo, hermanito, me respondí. Las proyecciones llegaron por montones dentro de mi mente, haciendo una introspección completa. Las imágenes de la vida de un niño llamado Jesús fueron proyectadas en miles de seres en culturas diferentes, en muchos pueblos y países de variadas creencias. Pero no era simplemente un hombre, sino un poder extraordinario que se proyectó en muchos maestros elegidos por genética despierta. La misma que se hizo parte del pensamiento divino, dejando de lado totalmente el estado carnal. Su presencia como humano no era netamente la razón de su misión en esos cuerpos, sino el desarrollo de un sistema que acercara el conocimiento a nivel humano. Le dije, Irenco, las imágenes del señor que mencionas son millones. ¿Cómo podré asimilarlas dentro de mi mente sin tu orientación? Vos preguntasteis, hermanito, me dijo. Le dije, lo que pasa es que es tan hermoso verle que no sé qué decir, hermanito. Míralo como niño y mírale como adulto. Ni siquiera mi esencia se atreve a observar su rostro, pero, por lo menos en la misión en el planeta Tierra, su vida es como la de cualquier ser humano, sus juegos como los de cualquier niño de la época. ¿Deseáis observarle entonces? Me preguntó. Hagámosle, le dije. Capítulo 9 Jesús Nuevamente, el flash delante de nuestra visión. El estado de la tierra era árida y poco fértil. Las personas de la época vestían con telas rotas. Tampoco vi lujos de ningún tipo entre las personas del entorno. Entre las imágenes de la pequeña ciudad, porque no habían grandes edificios, sino que en extensión de terrenos planos estaban las casas, quienes habitaban en las calles que solamente era el polvo o la arenilla. Sus rostros estaban quemados por el sol y sus años se dejaban notar en el rostro. Ellos no nos podían ver. Era como si fuéramos espíritu junto a mi hermano Irenco. Aún así, estábamos viviendo en la misma época de un niño que muchos escondían. Al avanzar delante de uno de los telares puestos ahí como para dar sombra al lugar, colgando sobre un muro algo de extrañado, a punto de caer, mi mente se sitúa en un pequeño niño, de unos cinco o seis años, cabello castaño oscuro de brillantes ojos color café. Estaba envuelto en una tela y en un cinto en la cintura que le sujetaba. Sus pies estaban descalzos. Él jugaba con otros de su misma edad. Sus risas se escuchaban por todos lados. Su joven madre, de unos veinte años, una mujer bellísima, estaba atrás de ellos para calmar por lo menos el griterío de los otros, porque su hijo no hacía gran escándalo. La mujer era muy sencilla y el resplandor de su cabeza era similar a muchos en la ciudad de Cristal. Su sencillez era bellísima. Su energía era pura. La tela cubría parte de su rostro, el mismo que se dejaba ver cuando se agachaba a recoger al niño. Insisto en que las telas de la época no eran de las más hermosas. No tenía dinero, por lo que las condiciones para vivir eran escasas. A los otros pequeños, este niño les enseñaba a escribir. Los demás no comprendían entonces por qué debían hacer las cosas que su pequeño compañero les indicaba. En su mano, tomaba una vara de madera y dibujaba sobre el lodo que estaba debajo de las ropas mojadas que colgaban en el muro, las que se estaban secando, pues su madre las había lavado. Los dibujos eran de letras de la época y signos de cálculos. Dibujaba el planeta Tierra y las estrellas y le decía a sus amigos, Ustedes son de este lugar y se viaja desde acá para llegar al fin de este sistema. ¿Comprenden? Dinos más cosas, le respondían. Varios niños se sentaron a observar las cosas que este pequeño dibujaba. Su madre trataba de que todo eso no fuera un escándalo para los vecinos, pues sus hijos llegaban contando las cosas que vieron hacer a su amigo. Irenco, ¿ese niño que está ahí es quien estoy pensando? Pregunté. ¿Él es Jesús? Creo que no necesito decírtelo, ¿verdad? Vos interpretáis pequeño. Os permitís ver y así ha de ser, me dijo. Pero si es lo más simple que he visto como niño y lo más grande como enseñanza, le dije. El amor que emana dentro del grupo de estos pequeños es grandioso. Me dijo, La vida de madurez ha de ser observada en muchos a la vez. Mas os menciono que muchos niños han de ser maestros en vuestro mundo, a través de vuestra historia. No entiendo eso, hermano. ¿Qué quieres decirme? Pregunté. Irenco me mostró dentro de unas proyecciones de imágenes una gran cantidad de vidas esenciales como pequeños niños. Hubo muchos de estos seres que bajaron desde otras realidades a mostrar el camino correcto dentro de un acceso mental. Al observar la vida de este pequeño, se pudo ver también la vida de adulto que tendría más adelante. Pero no fue fácil. Al querer adelantarme en el tiempo para observar la vida de este niño, mi vida se tornó de un momento a otro muy acelerada en su vibración. Pues, en la medida que mi visita se hacía más clara dentro de su recorrido, mi esencia percibía la cantidad de energía que este pequeño era capaz de asimilar en la medida en que crecía. Comprendí de inmediato que alguna razón para todo eso debía haber. Su vida estaba repleta de vivencias desde otros estados del tiempo en muchas formas de enseñanzas. Sus recuerdos de niños estaban clarísimos y su vibración fluía muy resplandeciente. Cada vez que le observaba, su mente estaba en el Padre que cada día mencionaba como lo más bello y grande que la humanidad tiene el derecho de conocer. Pero la habilidad que tiene este pequeño es fantástica, le dije. Los que le oyen saben que algo extraordinario tiene, pero no lo pueden explicar. Y yo pensaba que no existía este niño que cuenta la historia en la Tierra. —¡Qué vergüenza tengo, amigo! —¿Podéis recorrer más allá de su niñez? —me preguntó. —Trataré, amigo. —Sigamos observando —me dije. Los dibujos que iban quedando en el lodo eran borrados por el mismo Jesús en la medida que hacía otros. Cuando él dibujaba, todos ponían su atención en el suelo, siendo él mismo el que observaba la mirada de sus amigos. Trataba de que todos comprendieran lo que estaba haciendo. Su interés se veía claramente en su mirada. ¿Para qué mencionar su sonrisa cuando veía un logro en alguno de ellos? Pero me llamó la atención cuando se acercó a ellos un niño mayor de aproximadamente 10 u 11 años. Este pequeño le dijo que no debía hacer tantas cosas delante de todos, porque debía esconderse. ¿Qué él le ayudaría a eso? A lo que este pequeño le dijo. ¿Por qué me dices que me esconda si cuando crezcas en mente y cuerpo tú me anunciarás por todos lados? ¿Qué dices? No quiero que mi padre te descubra acá, así que vete a casa, le respondió. Le dijo, Mi casa es con todos. Vete tranquilo, pues aún no es tu tiempo. Las conversaciones del pequeño me dejaban sorprendido. Jamás pensé que su mente fuera tan desarrollada a esa edad. El otro jovencito se fue muy pensativo meditando sobre lo que su primo le dijo, como si algo hubiera quedado sembrado en su interior. Las enseñanzas de este niño quedaban de alguna forma sembradas en las mentes de todos cuantos le oyeron. Su capacidad mental y física era mayor a la de los pequeños que estaban jugando, pero él no lo destacaba, sino que se equiparaba a sus amigos dentro de las costumbres y la rutina de ellos. Aunque siempre estaba la habilidad de hacer cosas extraordinarias, su instrucción era de no mostrar esas habilidades para no ser descubiertos por los que gobernaban el pueblo. Le dije a Irenco, ¿Sabes, amigo? Ver a este niño me trae recuerdos sobre la vida de él que nos han mostrado en la tierra, pero no es tan parecido a la que me muestras ahora. Hermanito, me dijo, solamente podéis observar lo que vuestra esencia os permite. Lo que vos mencionéis dentro de vuestra voluntad, así se hará. No comprendo eso, amigo. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Me dijo, ¿Vuestra esencia es capaz de recordar en tiempos de vuestra historia, como planeta, lo que es necesario para vuestro crecer? Entonces, ¿Ver a este niño es parte de una enseñanza? Pregunté. ¿Vos le decís, hermanito? Me dijo, ¿Vos sabéis que todo lo que habéis observado ha de ser vuestra interpretación? Mientras Sirenco me hablaba, mi vista estaba en ese niño. Las risas del pequeño eran naturales y joviales. Sus ojos brillaban como lo hace el agua sobre el hielo. La forma que tenía de compartir era muy madura y sus preguntas eran demasiado elevadas para lo que sus amigos podían comprender. ¡Miren! Todos los demás niños observaron lo que su amigo quería decirles. Apuntando una especie de arbusto, les hablaban del pequeño fruto que estaba en lo más alto de éste. ¿Quién puede alcanzarlo? Preguntó. Pero es imposible alcanzarlo. Ya sé, lancémosle piedras para que caiga, dijo uno de ellos. Pero con alguna de ellas puedes romper el fruto. ¿Cómo podríamos conseguirla sin romperlo? Les preguntó. Si, nb. ¿Estas en el medio del barrio-